Porque la busco, la busco y no la encuentro, yo no quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor y que me lleves de besitos y mas, porque le voy a dejar que quiero yo Oh, oh, que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor y que me lleves de besitos y mas, porque le voy a dejar que quiero yo Ya ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mis lugares Alguien venga dígamelo ya, si la has visto por aquí o la has visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no se la hora, el día ni el momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y mas, porque le voy a dejar que quiero yo Oh, 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 que me des un cariñito mi amor Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mis lugares Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo, estoy como un lombo por el mundo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga, si la has visto Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir No veo todo para el equipo de bailarte Ya debe ser el día que pueda encontrarte Que yo quiero, yo quiero, yo quiero, que me des un cariñito mi amor Y que yo quiero, no aguanto mas ni un segundo Que yo quiero, como un lombo por el mundo Y yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, y que yo quiero, y la busco por aquí Y yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, y que yo quiero, y yo la busco por allá ¡Qué bajón! ¡Oye! ¡Abroso! ¡Oh! ¡Caracol! Que me des tu cariñito Yo lo necesito Que me des tu cariñito ¡Uh! ¡Dámelo poco a poquito! Que me des tu cariñito ¡Uh! ¡Cariñito, cariñito! Que me des tu cariñito ¡Uh! ¡A caramelajito! Que me des tu cariñito ¡Uh! ¡Porque yo quiero un besito! Que me des tu cariñito Yo quiero, quiero, quiero que tú vuelvas a mí, que sin ti, mi nina, no puedo ir